Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ya petadita Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ya petadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres más a mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita, rica ya petadita Eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita, rica ya petadita Si tú la ves, amigo, no te puedes contener A un rayo de los cielos tú oyes caer Mi primo que la calboliza el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hacen perder El pobre te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer O como televisión no la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita rica y ya petadita Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita rica y ya petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dijiste? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita, mamita rica y ya petadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita rica y ya petadita Tú eres mi mamita rica y ya petadita Mamita, mamita rica y ya petadita Mamita, mamita rica y ya petadita